En el sistema eléctrico convencional, la generación se encuentra concentrada en unas pocas centrales eléctricas. Frente a este modelo tradicional, surge un modelo alternativo, la generación distribuida. Este nuevo modelo acerca la generación al consumidor. La complementariedad entre ambos modelos será la base para el desarrollo de los futuros sistemas eléctricos. Que los centros de generación estén cerca de los centros de consumo supone una mejora ambiental y energética, ya que se disminuyen las pérdidas en el transporte. La eficiencia del sistema de generación distribuida disminuye también los costes económicos y favorece el desarrollo de las energías renovables. La generación distribuida se basa en las siguientes fuentes de energía. Placas solares en los techos de los edificios y casas particulares. Aerogeneradores aislados, que suelen ser un buen complemento para la solar. Coche eléctrico, que puede conectarse a la red tanto para aportar electricidad como para consumirla. Con la generación distribuida se puede optimizar la demanda eléctrica en horas punta. Además, mejora el servicio bien en áreas rurales alejadas de la red eléctrica, bien en áreas urbanas donde la red está sobresaturada.